Hola, ¿cómo les va? Sean muy bienvenidos a un nuevo programa aquí por la pantalla de Chacra Televisión, Jóvenes y el Campo. Sí, la voz de los que serán el futuro de nuestro país. En nuestro primer programa conversamos con una referente del sector agropecuario, una joven, por supuesto, Eugenia Bruscas, que ella trabaja en el Departamento de Promoción Interna del IPCBA y nos cuenta su historia. Trabajo en el instituto hace alrededor de ocho años, junto con el ingeniero Adrián Bifaretti, él es mi jefe, trabajamos a la par en esta área. Nuestra relación comenzó hace unos ocho años aproximadamente en un congreso de economía agraria, en el cual yo fui a dar a conocer mi tesina de grado, yo soy licenciada en Economía de la Universidad de Buenos Aires, y justo él andaba buscando un asistente y mi tesis, que la realicé junto al licenciado Roberto Bizán, les gustó, ganó el premio del congreso, y comenzó ahí el contacto, y en diciembre del 2013 comencé a trabajar en el instituto. Soy hija de productora ganadera, productora agropecuaria, de la zona de Azul y Tapalqué, en el centro de la provincia de Buenos Aires, así que toda esa relación con la ganadería y el agro viene desde muy chica, me crié entre terneros, vacas y novijitos, dándole de comer a la mano, una actividad muy bonita para mí, que llena el corazón. Y bueno, conocía de lo que es la cadena, siempre conocí lo que es la ganadería argentina, conocí lo que es el agro argentino, y el desafío más grande fue la promoción de este producto que es la carne vacuna. Para aclarar bien, el instituto no solamente promociona la carne, sino que promociona toda la cadena, en cada uno de sus eslabones, de la producción primaria, hasta lo que sería la venta final de carne vacuna. ¿Cómo promocionamos la producción primaria? Es a través de incentivar a la investigación, el desarrollo de nuevas tecnologías, trabajamos a la par con el INTA, con el SENASA, con muchas universidades de lo que es el país, y bueno, ya la parte que sería la producción final o la venta de carne vacuna, hace varios años el instituto lleva adelante muchos estudios de conocer al consumidor de carne, que es quien nos termina comprando, me dedico principalmente a lo que es el área de promoción interna, así al mercado interno, que vale resaltar que es el 80% de toda nuestra producción ganadera, a lo que nos ponen los argentinos, y bueno, a través de diferentes herramientas. Hoy el mundo cambia, no es lo mismo una promoción de hace unos 10, 15 años atrás, a lo que es hoy en día. Para no aburrirlos, siempre me gusta resaltar que realizamos focus groups, estudios de monitoreo online, a través de diferentes preguntas, que las mismas van variando cada mes y medio, y es muy importante resaltar que todos los estudios del IPCDA son representativos a nivel nacional, los dividimos por género, por nivel socioeconómico, por zona, entonces eso nos muestra un gran panorama de dónde está el consumidor de carne vacuna. Es interesante saber bien lo que vos estás comentando, porque en su momento hablamos de que los jóvenes o esta nueva generación exige otro tipo de etiquetas, saber de dónde proviene esa carne, y toda esa especificación que fueron analizando a lo largo del tiempo. Claro, el consumidor, hoy el consumidor más joven, es en millennial y centenial, es un poquito más exigente de los consumidores anteriores, y de nuestros padres, por ejemplo. Nos interesa saber de dónde viene cada uno de los productos que consumimos, es muy importante el etiquetado, saber qué tiene cada producto, saber la composición nutricional, lo que nos brinda nuestro cuerpo, entonces eso es también nosotros en lo que estamos trabajando desde el IPCDA, en poder brindar las herramientas de lo que es las bondades que da la carne vacuna. Sabemos que estamos en un mundo cambiante, en un mundo en que la alimentación cambia, en un mundo en el cual hay nuevas tendencias alimentarias, y saber leer lo que está pasando es también parte nuestra. Mostrar un plato balanceado, creemos que hoy es la vía para la cual promocionar la carne vacuna. Los extremos no son buenos, ni comer solamente verduras es bueno, ni comer carne es solamente bueno, entonces mostrar y trabajar a la par con médicos nutricionistas, investigadores, cardiólogos, doctores en general, para mostrarle a la población argentina que un plato balanceado, correctamente balanceado, es lo que nos termina siendo más fuertes y mejora toda nuestra forma de vivir y nuestra salud. La segmentación llegó tan en detalle que hasta llegaron a hablar de deportistas o el mundo fitness. Exactamente. En estos últimos tiempos hemos ido un poquito más allá. Detallamos a cada uno de nuestros consumidores en sus preferencias, en sus hobbies, en el mundo fitness, en los deportistas general, runners, o por ejemplo los que hacen musculación, como dije, los fitness. También estamos examinando muy en detalle el mundo gamer, porque ese es un mundo al cual yo, por ejemplo, más de 30 no lo tenía en mi radar y no conocía de qué se trataba, pero existe un mundo paralelo que lleva a más del 30% de la población argentina, es un montón de gente, juega mucho en la computadora o en sus equipos electrónicos y piensan diferente a cómo pensábamos nosotros. Entonces, conocer a ese tipo de personas, a esas que les guste ese tipo de hobbies, también permite a nosotros y abre una puerta de promocionar la carne vacuna. En eso estamos, en eso estamos trabajando y vamos a ir por nicho por nicho. Hoy estamos en los gamers, seguramente los próximos van a ser los futboleros, eso ya lo tenemos bien claro, después vendrán los runners, los montañistas, los aficionados a la música, pero la idea es ir conociendo a todos específicamente para poder llegar a ellos, hablar el mismo idioma y recomendarles y mostrarles las bondades de la carne vacuna. Por supuesto que no han dejado de lado el mostrar el producto final y cómo con cortes quizás un poco más económicos se pueden hacer cosas muy ricas también. Exactamente. Sabemos que una de las formas o de las causas por las cuales la gente también ha dejado de consumir carne vacuna puede ser por el precio y porque busca que rindan. Entonces desde el IPSB hace varios años ya comenzamos a mostrar las diferentes alternativas para incluir carne vacuna con cortes no reconocidos por muchos de nosotros. Para algunos sí les debe sonar, pero la tortuguita, la palomita, el oso buco, cortes que por ahí uno no tenía en el radar y los puede incluir en su menú diario. Entonces para ello, para Doña Rosa que necesita tener nuevas ideas y con la pandemia tiene a sus hijos en su casa muchos días a la semana, mostrar recetas nuevas, recetas innovadoras. Esa política la realizamos a través de nuestras redes sociales, mostrando las recetas y en nuestra página web carneargentina.com.ar en la cual damos a conocer recetas por ahí clásicas, pero con cortes alternativos. Entonces podemos llegar a realizar un oso buco al Malbec, un ejemplo solamente, con un corte que puede llegar a valer menos de 250 pesos o 300 pesos más o menos. Entonces esa es también la idea, llegar al consumidor con nuevas ideas para que incluyan en su alimentación diaria. Y salir un poquito de ese ojo de bife, bife de chorizo, las clásicas milanesas de bola de lomo o nalga, entonces mostrar que se puede cocinar con otro tipo de carne, de la misma calidad y tan buena como es el ojo de bife o la colita de ecuadil, pero con otro esporte. Vos vendrías a ser el claro ejemplo de cómo lo clásico es importante, pero la gente joven le aporta esa frescura y esa renovación que el mercado en esta oportunidad tanto necesita. Entonces es ahí a donde vuelvo a mi pregunta de ¿por qué es tan importante que cada vez más jóvenes se sumen a esta gran industria que es para nuestro país y el sector agropecuario? Es algo en el cual nosotros trabajamos, tenemos los seminarios de jóvenes que llevamos adelante cada mes y medio, dos meses desde el IPCBA, porque creemos que es una oportunidad para incluir, para que no existe ese salto generacional, sino que el salto se dé en conjunto. Las generaciones más jóvenes, como somos nosotras, a aquellas generaciones anteriores que por ahí no tienen o no pueden ver porque no son nativos tecnológicos, de la forma en la cual el mundo hoy se maneja. Entonces, trabajar en conjunto en las generaciones anteriores y las nuevas generaciones es algo muy importante, nos brinda nuevas oportunidades de ver el negocio, nos brinda una forma de poder pensarlo como un negocio ganadero, porque en definitiva la ganadería o el agro en general es un negocio. Muchas veces pensamos en reserva de valor y todo eso, existen triples funcionalidades de lo que es la ganadería y el agro en general, pero en definitiva nosotros somos una fábrica, para decirlo en pocas palabras, que esa fábrica tiene que dar su rentabilidad. Entonces el negocio agro ganadero tiene que ser rentable. Y con ello las nuevas herramientas tecnológicas, que nosotros las sabemos utilizar muy bien, es ahí donde queremos estar. Entonces es muy importante el trabajo en conjunto de las generaciones anteriores y las nuevas generaciones para que no exista un salto, sino que esto se vaya dando y vaya permitiendo que conozcamos, porque las generaciones anteriores saben en dónde están, saben cómo funciona el negocio, lo entienden muy bien. Bueno, afinemos un poquito más el lápiz, mejoremos nuestros índices de preñez, nuestros índices de destete, nuestros índices de conversión, la forma en que alimentamos a nuestros animales, mejoremos nuestra industria frigorífica con nuevos productos, estos productos etiquetados, por ejemplo, o productos innovadores, y vendámosle al consumidor, a ese nuevo consumidor y al consumidor antiguo, la forma como la quiere recibir la carne. Entonces es un trabajo continuo en toda la cadena. Entonces eso es lo que nosotros estamos intentando desde el IPCBA, también mostrar la importancia de la inclusión de las nuevas generaciones. El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. Roto en Fardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento. Con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero. Tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Amarok B6, la más indomable de la vida. Amarok B6, la carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso este invierno, cuídate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar Somos Jacto desde hace más de 30 años en Argentina. Cada mañana tenemos un nuevo compromiso con usted en el campo. Somos especialistas en soluciones innovadoras para su negocio, ya reconocidos por productores de todo el mundo. Nuestras máquinas, equipadas con tecnología de punta, colaboran para aumentar la productividad y rentabilidad de su cultivo. Nuestro lugar es y será a su lado siempre. Porque nacimos y evolucionamos. Oyendo. Mejorando. Y creando nuevas formas de ayudar al profesional del campo. Estamos aquí por usted. Hoy y todos los días que vendrán. Yacto. Nuevos tiempos. Nuevas soluciones. Ahora sí, seguimos con más jóvenes y el campo. Y si tenemos que hablar de entidades que representan a los jóvenes, es por supuesto los Ateneos, que están dispersos en todo nuestro país y puntualmente el Ateneo CRA. De allí estuvimos conversando con la vicepresidenta, Paloma Sánchez, que nos cuenta su historia. En esta oportunidad, en comunicación virtual con Paloma Sánchez, ella es la vicepresidenta del Ateneo CRA y por supuesto ahora forma parte de Jóvenes Agropecuarios, este programa que le da voz a todos los jóvenes que trabajan en el sector agropecuario de nuestro país. Y bueno, mi paso empieza en el 2016. Yo ingresé al Ateneo de la Sociedad Rural de Jesús María. Ahí, bueno, fui secretaria, fui vicepresidenta, presidenta también. Y en el 2019, ingreso como secretaria en Ateneo CRA. Estuvimos todo un año con la comisión. Y a partir de marzo de este año, me desempeño como vicepresidenta. Así que bueno, una trayectoria ya de seis años, digamos. Muchísimo. ¿Cómo es esto de ser vicepresidenta del Ateneo CRA con todo lo que conlleva y la representatividad que tiene a nivel país? Bueno, tuvimos que adaptarnos. Empezamos el año pasado con todo esto de la virtualidad. Nuestros planes eran viajar, visitar a los Ateneos. Tenemos muchas bases, son alrededor de 50 a lo largo y ancho del país. Si todo sale bien, vamos a tener al sur también Ateneos que forman parte de CRA. Así que fue adaptarnos, por ahí tener un poco de reuniones virtuales con los chicos, tratar de mantener el contacto con ellos, ver por ahí de qué modo los podemos ayudar, porque muchos tuvieron algunas crisis, digamos, con todo esto de no poder juntarse, de tener reuniones más escasas. Así que bueno, estando presentes de ese modo también, bueno, tengo una mesa de trabajo increíble. Me acompaña Santiago Alem, que es el presidente, él es de CARVAP. Y bueno, tenemos parte de la mesa en Salta, en Chafor, tenemos en Corrientes también. Así que bueno, distribuidos todos. Así que bueno, es otro ejercicio, ¿no? Es el hecho de decir, bueno, para poder pasar más tiempo con los chicos, implica todo esto de la virtualidad, de conectarnos por Zoom, todo el tiempo reuniones, llamamos por teléfono. Así que para nosotros es un desafío enorme, creo que como para toda la sociedad que se mantuvo activa, digamos, de algún modo. Así que bueno, por ese modo, nosotros pudimos salir adelante. Además de nuclear a todos los Ateneos, que es una actividad más que importante, ¿sobre qué otros temas estuvieron abocados en el 2020? Y bueno, por supuesto, estos meses del 2021. Los temas, te puedo decir que fueron extensos. Hemos tenido temas gremiales, que bueno, nosotros también es ahí donde nos entrenamos para el día de mañana, y te diría que el día de hoy formamos parte de la dirigencia. Así que bueno, mucho tema dirigencial, temas por ahí también de educación nuestra, en cuanto a oratoria, y por ahí siempre algún curso que íbamos agarrando, y bueno, también nos mantuvo ocupados. Y temas políticos también. Si bien somos entidades apolíticas, pero hacemos política, valga la redundancia. Así que son temas que ocupan parte de nuestra agenda también. Este año también, bueno, tratamos y digamos es algo que estamos abocados también a trabajar temas de comunicación, educación. Así que bueno, tenemos una agenda extensa, digamos, pero siempre tratando de mantenernos en temas actuales, de mantener la información, mantenernos al tanto, digamos, de lo que sucede desde nuestras ciudades, provincias, y bueno, nuestro país también. ¿Por qué es tan importante para vos, y para el Ateneo, que los jóvenes se involucren, y cómo trabajan de forma articulada, con personas que quizás tienen otra trayectoria? Sí, nosotros creemos fundamental el hecho de la vinculación, porque si nosotros queremos ver un cambio en esto que sucede hoy, sí o sí tenemos que involucrarnos. Nosotros no podemos esperar a que las cosas sucedan y queden ahí simplemente. Así que creemos que tenemos que involucrarnos y ser parte de todo este cambio. Por eso es que nosotros siempre invitamos a los jóvenes. Nosotros desde Ateneo Crat tenemos bases en todo el país, como bien dije. Así que creo que todo aquel, bueno, si hay alguien escuchando y le interesa formar parte, puede contactarse con nosotros en nuestras redes, principalmente por Instagram, que por ahí estamos un poco más activos, comunicarse y seguramente cerca de su ciudad o en su ciudad van a tener una sociedad rural donde poder acercarse. Creemos también de vital importancia en estos tiempos. Mantenernos activos, digamos, y todo el tiempo como atentos a lo que va sucediendo. Creemos que no nos podemos quedar atrás en temas que nos tocan muy de cerca. Y por eso es necesario que las juventudes se involucren. Nosotros tenemos la suerte de que nuestros mayores también nos acompañan, de que esto es un crecimiento que vamos a la par, digamos. No pasa un mes sin que en nuestro caso Jorge Chemez nos esté acompañando, esté con nosotros preguntándonos qué necesitamos. Mantenemos reuniones constantes con él también. Entonces es un modo de estar cerca de nuestros mayores. Nos dan lugares en sus consejos también. Entonces ya vamos como empapándonos con estas cosas que quizás algunas veces vemos lejanas, pero que las tenemos ahí bien cerquita nuestro. Sí, imagino que también deben repercutir ciertas medidas, como por ejemplo lo que fue cierre de exportaciones de granos en su momento, de maíz puntualmente, después de carnes, y un montón de temas que repercuten, y por supuesto a jóvenes productores o a jóvenes relacionados con este tema, también deben ver y buscar la manera de cómo conectar la actividad que realizan ustedes con la actualidad y lo que vivimos a nivel país. Sí, totalmente. Fueron temas que a nosotros nos tocaron muy de cerca, que aparte de los integrantes de la mesa y de los ATNOS, nos tocó estar por ahí en muchas reuniones ordinarias, extraordinarias, por ahí tiempo que muchos jóvenes lo utilizan para otras cosas. Por eso nosotros los invitamos a que formen parte, realmente es un crecimiento importante el que se da en los jóvenes, en los miembros de los ATNOS. Son temas que nosotros por ahí tratamos de dar a entender que no involucran solamente al productor agropecuario o a quien está vinculado de manera directa con el agro, sino que, bueno, como vimos con el cierre de las exportaciones de carne, influyó directamente en la mesa de cada argentino. Si hoy mucha gente no tiene acceso a estos productos, bueno, te siguen diciendo sí porque el productor, pero en realidad hay que ver toda una cadena, hay que ver cómo funciona, y la forma de saber cómo se da todo esto es involucrándose y no repitiendo discursos de decir, porque a mí me sube el kilo del bife que consumo o que puedo consumir porque el productor agropecuario. Entonces, es todo un ejercicio realmente el decir, bueno, no me enojo, me informo y puedo dar a conocer todo esto que hoy sé. Entonces, para nosotros como jóvenes es muy importante también el lugar que nos dan de repente medios de comunicación como ustedes, de poder expresarnos, que por ahí nosotros hacemos flyers informativos y que ustedes también los compartan. Así que, bueno, es un trabajo duro, te diría, porque el decir, bueno, vamos a hacer un mea culpa y por ahí ver en qué cosas fallamos nosotros también, y en eso también nosotros crecemos, porque decimos, bueno, esto queremos repetirlo, esto no queremos. Pero bueno, en cuanto a medidas que se toman en consultas, eso sí duele, porque nosotros siempre estamos como abocados al diálogo y al decir, bueno, no queremos repetir algo que sabemos que ya fracasó, que no funcionó. Entonces, es ardua la tarea, te digo. ¿Cuáles son los requisitos para formar parte como miembro de los Ateneos? Mira, la verdad es que son muy diversos los Ateneos, entonces algunos aceptan chicos, no hace falta que estén vinculados de manera directa al agro, y eso es muy importante porque tenemos grupos diversos, entonces puede ser que algunos Ateneos reciban gente a partir de los 14 o 15 años, otros que reciban gente a partir de los 17 o 18 años, hasta los 30 o 35 años aproximadamente, y básicamente el requisito es que tengan ganas de aprender, que tengan ganas de formarse, que no tengan miedo a ocupar cargos, así que bueno, eso es más o menos lo que siempre nosotros buscamos de los chicos, que sean proactivos, que se animen, digamos, a decir, bueno, salgo de mi zona de confort y me uno al grupo, así que como te decía, Ateneos hay en todo el país, hoy tenemos 10 confederaciones, 10 Ateneos confederados, con 50 bases, entonces bueno, creemos que cerquita siempre van a tener algún Ateneo, y bueno, y que se animen a por ahí, a dar ideas también, que eso es algo que nosotros valoramos muchísimo, que de repente no piensen, tengo que tener X cantidad de hectáreas o de animales, para nada, teniendo ganas de trabajar, son más que bienvenidos. Excelente, Paloma, y por último me gustaría volver al terreno personal, y preguntarte, para vos, ¿qué representa formar parte del Ateneo, y en este caso como vicepresidenta del Ateneo CREA, y en base a toda esa experiencia, y a todo lo vivido, ¿qué te gustaría lograr en ese rol? ¿Qué pregunta amplia? Para mí el Ateneo representa un porcentaje muy grande de mi vida, en estos seis años te puedo decir que dejé muchas cosas de lado, por ahí, juntadas con la familia, juntadas con mis amigos, pero siempre sabiendo cuál era mi objetivo, digamos, que me gusta crecer en esto, y que yo no quiero que nos toque vivir de nuevo, cosas que yo vi por ahí en mis padres, yo siempre espero llegar a un lugar el día de mañana, ¿no? Yo estudio ciencias agropecuarias, entonces por ahí desde mi profesión también aportar a la creación, por ejemplo, de medidas que se tomen a largo plazo, y no decir, bueno, es pan para hoy, hambre para mañana, así que yo creo que va a valer la pena el sacrificio y todo el tiempo de formación que llevo, digamos, siempre digo que soy una bendecida también, porque nunca me dijeron que no, desde mi sociedad rural, mi confederación y ahora en CREA, nunca me dijeron que no, por ser mujer, por ser joven, al contrario, me abrieron un millón de puertas, entonces creo que por eso con 23 años, hoy estoy donde estoy también, también soy una bendecida tremenda, porque encontré una familia, nosotros la decimos las familias federal, que trabaja todos los días, y que de repente no tenemos drama en decir, bueno, tenemos que hacer una reunión extraordinaria, y nos juntamos, somos amigos también, entonces yo realmente lo que encontré acá, no sé si hay o si existe en otro lado, así que yo realmente tengo mucho para agradecer, porque el camino, si bien ha sido largo, creo que se viene más largo todavía, yo no quiero seguir escuchando a mis amigos, que se van a vivir a otro lado, porque acá no ven una oportunidad, no ven una esperanza, eso es un denominador común también, que tenemos por ahí con los chicos, hoy en día todos tenemos un amigo, que si no se fue a Argentina, está pensando en hacerlo, porque cree que acá no va a poder desarrollarse, así que creo que también trabajo por eso, por encontrar o por tener el día de mañana, un país que nos acoja a todos, y donde todos tengamos realmente, igualdad de oportunidades. Excelente Paloma, realmente agradezco esta comunicación, que vos, una chica joven, que forma parte de un rol tan importante, alientes a otros jóvenes, a sumarse, tanto a los Ateneos, como a una parte más activa, y ser más conscientes, y capacitarse, es fundamental. Así que gracias por esta comunicación, y por supuesto, siempre estaremos pendientes, de todo lo que ustedes quieran transmitir. Excelente, bueno, muchísimas gracias, te vuelvo a agradecer, remarco la importancia de esto que decís, de que los jóvenes, se involucren, en el movimiento, que se sientan más cómodos, y bueno, saben que, en C.R.A., la juventud, siempre tiene las puertas abiertas, para participar. Y con una de las frases que nos decía Paloma Sánchez, la juventud, siempre tiene las puertas abiertas, para participar, me quedo, y por supuesto, me despido, de este programa, que ha sido, Jóvenes y el Campo. Muchísimas gracias, por estar del otro lado, y quédense con toda la programación de Chacra Televisión. Chacra Televisión. Gracias por ver el video.